Muy buenos días niños, bienvenidos a otra clase virtual. Nuestra clase virtual del día de hoy es de comunicación y lenguaje. Vamos a ver el tema de la descripción. Nuestro tema lo encontramos en la página 128 de nuestro libro. Ahí encontramos el tema, los ejemplos y los ejercicios que vamos a realizar. Pero antes de todo, vamos a explicar qué es la descripción. La descripción, ¿cómo hacemos una descripción? ¿O qué es una descripción? Para hacernos una idea de cómo son las cosas, de qué tamaño son, qué forma tienen, qué color tienen. Entonces, hacemos una descripción. Podemos hacer diferentes descripciones. Acá tenemos descripción de objetos, descripción de animales y descripción de fotografías. Podemos hacer descripción de personajes y de personas también. Describir es pintar, ¿sí? Pintar con nuestras palabras las imágenes, los objetos, los animales, los lugares, las fotografías. A eso nosotros le llamamos la descripción. Si nosotros hacemos una descripción de un objeto, yo acá les coloqué un cohete. Si nosotros describimos el cohete, ¿sí? ¿Cómo lo describimos? Acá lo estamos viendo que es de color amarillo, tiene azul, tiene anaranjado y verde. Y el cohete también es muy veloz y es duro, es grande y es muy, pero muy, muy veloz. Y aquí estamos describiendo un objeto, ¿sí? Si nosotros describimos un animal, ¿sí? Acá tenemos una gallina y la gallina es pequeña. ¿Qué más tiene esta gallina? Es de color café con blanco. Ah, y tiene su crezal roja. Muy bien, estamos describiendo a un animal. También si la tocamos, una gallina viene siendo suave por sus plumas. Muy bien. Si nos vamos a lo que es una descripción de una fotografía o un lugar, acá les coloqué una imagen, ¿sí? O un póster de lo que es una granja. ¿Cómo vamos a describir nosotros la granja? Nos fijamos, observamos las características y la descripción de la imagen o de nuestra fotografía. ¿Y cómo la vamos a describir? ¿Cómo vamos a hacer la descripción de nuestra fotografía? Acá miramos, ¿sí? La fotografía. ¿Y qué miramos en ella? Que es un día soleado. Muy bien. Tenemos una granjerita y un granjero. ¿Qué más miramos en esa descripción de la fotografía? Tenemos que poner mucha atención y ver las características de nuestra fotografía. También miramos que hay pollitos, que hay una gallina, que hay un bosque, que hay árboles. Y estamos hablando, estamos describiendo con nuestras palabras, estamos pintando, le decimos así, pintar nuestros objetos, animales o nuestras fotografías o describimos también a una persona. Podemos decir, esa persona es alta, esa persona es delgada, esa persona es gordita, esta persona tiene el pelo rubio o el pelo negro. Ahí estamos describiendo también a una persona. Si describimos a un personaje de un cuento, podemos en esto describir, por ejemplo, describimos a Ricitos de Oro. Muy bien. ¿Cómo es Ricitos de Oro? Aquí tenemos a Ricitos de Oro. ¿Y cómo vamos a describir a Ricitos de Oro? Muy bien. Que tiene pelo o el cabello de color oro. Y es una niña, es blanquita, es muy buena persona y estamos haciendo la descripción de un personaje de un cuento. En la página 129 de nuestro libro tenemos una fotografía que ustedes pueden ver y van a hacer las descripciones de esa fotografía. También en la página 130 tenemos un cuento que ustedes van a leer, van a practicar su lectura y de luego hay un ejercicio donde ustedes van a describir todo lo que leyeron del cuento. Van a pintar ese cuento con sus palabras para hacer la descripción correcta del cuento. Esto ha sido nuestro tema del día de hoy. Si ustedes tienen alguna duda, sí pueden escribirme un mensajito para yo poderles contestar y sacarnos de cualquier duda. Espero que estén trabajando todas sus guías, todas sus evidencias, enviarlas el día viernes, por favor. Y que les haya quedado muy claro el tema del día de hoy, que es la descripción. Descripción de objetos, animales, fotografías, de personajes, de cuentos y de personas. Muchas gracias niños por ver este video. Espero que les haya quedado claro. Espero que pasen un súper día. Y que también se pongan aplicados en todas sus tareas y en todo lo de sus guías. ¡Feliz día niños! ¡Hasta luego! ¡A la próxima clase!